Hola, un saludo, bienvenido a un nuevo tutorial de PowerPoint, donde te voy a estar enseñando cómo colocar hipervínculos. Entonces, vamos allá a PowerPoint. Primeramente tengo acá un concepto de hipervínculo, se dice que es un enlace asociado a un elemento como texto, imágenes o figuras que apunta a otro elemento, el cual puede ser texto, imagen, documentos, audio, videos o página web. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tú puedes en una palabra puedes asignar un hipervínculo de manera que al hacer clic en esa palabra te lleve a otro elemento, te lleve a una imagen, a otra presentación, a un video, a una página web o incluso a otro documento que tengas guardado en el equipo. Entonces lo que se hace es seleccionar el elemento que puede ser una imagen, un texto. Allí se va a hacer el hipervínculo, que es lo que te voy a mostrar en el video. Nos vamos a ir al menú insertar hipervínculo. Entonces esto lo puedes asignar, bien sea en una palabra, en una figura, en una imagen, de manera que al hacer clic encima de esa imagen o texto que contenga el hipervínculo, entonces te abre el nuevo documento, te abre el video, te lleve a una página web o te lleve a una nueva diapositiva. Tengo por acá previamente diseñada una presentación que ya trabajé por ahí en un video, que es la presentación de cócteles. Voy a estar utilizando esta presentación para mostrarte los ejemplos de cómo hacer hipervínculos acá en PowerPoint. Entonces el primer ejemplo lo voy a hacer con esta diapositiva. Lo que voy a hacer es copiar esta diapositiva, voy a darle control C y me quedo ahí mismo y le doy control B, control B pequeña. Entonces tengo doble diapositiva. Aquí en la primera voy a eliminar el contenido y voy a escribir ver receta. Entonces ubico por acá y acá voy a hacer un hipervínculo que se va a ir directo a donde está la diapositiva que contiene la receta completa. Vamos a centrar. Ok, entonces aquí lo tenemos. Y este es el primer ejemplo que te voy a mostrar. De manera que cuando le dé clic aquí se venga para esta diapositiva y como va a ser la misma diapositiva no se va a notar mucho el cambio. Entonces voy a ir a insertar hipervínculo o lo puedes hacer aquí seleccionando. Le das un clic derecho otra vez y seleccionas hipervínculo. En esta ventana te vas a lugar de este documento y seleccionamos acá la diapositiva que en este caso sería la 9. Esta diapositiva aquí se ve la numeración aceptada. Ahí el hipervínculo está asignado. Vamos al modo presentación y probamos el hipervínculo. Ok, entonces acá está. Fíjate cómo cambia el cursor. Ver receta y ahí vemos cómo reacciona. Bien, lo siguiente que voy a hacer es que voy a ocultar todas las diapositivas de esta presentación. Seleccionando con la tecla control selecciono todas estas diapositivas para hacerlo con todas al mismo tiempo. La 6 y solamente voy a dejar activa en este caso la primera y la segunda diapositiva. Desde la 3 en adelante van a estar ocultas. Entonces le doy clic derecho ocultar diapositiva. ¿Qué significa esto? Que en el modo presentación voy a darle F5 en modo presentación. Está la primera, está la segunda y hasta allí llega la presentación. Salgo de allí. Lo que quiere decir que el resto de las diapositivas se van a ver a través de un hipervínculo que es el que voy a estar asignando en esta diapositiva que está acá. Entonces a cada uno de estos textos que tengo aquí, que son el título correspondiente a las diapositivas, le voy a estar asignando su hipervínculo respectivo. Entonces en el caso de esta palabra, Margarita, me voy a asignar en lugar de este documento la diapositiva 3. Allí está, le voy a aceptar. Vengo otra vez con este, clic derecho hipervínculo y esta se va a ir para la diapositiva 4. Aceptar. Entonces voy haciéndolo así con todas. Voy a hacerlo una vez más. Esta se va a ir a la diapositiva 5. O sea, de forma que cuando se le dé clic, vamos al modo presentación, aquí tenemos los hipervínculos asignados en estos tres. Todavía en estos no están asignados. Entonces fíjate cómo se observa que ya ahí están los hipervínculos. Al hacer clic aquí, tengo esa presentación. Entonces lo único que haría falta en este caso es tener un botón que también contenga un hipervínculo que me permita regresar a esa diapositiva. Voy a terminar de asignar los hipervínculos al resto de títulos que están acá. Bien, ya que he asignado todos los hipervínculos, voy al modo presentación y fíjate que cuando paso encima del texto ya todos tienen activa la manita. Lo que quiere decir que ya las he activado. Voy a probar algunos. En el ejemplo de ruso blanco se viene a esta y de aquí me voy a la otra diapositiva. Entonces lo que voy a asignar ahora son los hipervínculos que me permitan regresar. Entonces los hipervínculos que me permitan regresar van a estar en las diapositivas que están ocultas, que están escondidas. Entonces hice este ejemplo para que veas que no solamente en texto sino también en figuras, en imágenes podemos establecer un hipervínculo. Entonces selecciono la figura, me voy acá a insertar hipervínculo y en el caso del botón volver se va a ir siempre a la diapositiva 2 que es donde están los hipervínculos. Como todas las diapositivas se van a regresar a la misma diapositiva, yo copio y pego esto en el resto de las diapositivas. Le doy pegar y se va a ubicar exactamente en la misma posición en la que está en la diapositiva original. Fíjate que es importante que antes de que hagas esto entonces ya el hipervínculo esté asignado porque si no entonces vas a tener que hacerlo todas esas veces, o sea es trabajar doble. Que ya el hipervínculo esté asignado y por supuesto que también ya el formato que le quieras dar como por ejemplo en este caso inserté una figura, acomodé el tipo de letra, le di un color a la figura que todo ese formato que tú quieras darle lo asignes antes de copiar y pegar. Entonces cuando yo doy esta copia y pega ya se viene automáticamente con el formato y se viene también con lo más importante que es el hipervínculo. De manera que cada diapositiva ok, entonces voy a probar. F5. Ok, aquí están las dos diapositivas. Fin. Aquí están los hipervínculos. Vamos a probar con este. Martini. Volver. Blue Mary. Click. Volver. Destornillador. Volver. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es un hipervínculo que nos lleve a una página web. En esta diapositiva puse acá en esta zona un enlace. Voy a mostrarte. Voy a darle modo presentación. Ok, entonces aquí hay un hipervínculo. Fíjate que estoy aquí cosmopolita. Se viene para acá. Aquí hay un hipervínculo que me lleva a esta diapositiva y de esta diapositiva tengo para volver. Muy bien. Entonces acá en esta parte cuando se viene a esta diapositiva aquí tengo un enlace que dice más información. Ahí voy a hacer un hipervínculo que me va a llevar a una página web. En ese caso entonces tú te vas a la opción de hipervínculos y ahora la opción que vamos a estar utilizando es esta. Archivo página web existente. En esta barra que dice dirección vamos a escribir la dirección de la página web. Esta que tengo colocada aquí para ponerla como ejemplo. Entonces copias el enlace. Esto que está acá. Copias y pegas. Pegas aquí. Ese enlace. Aceptar. Entonces ya está colocado. Vamos al modo presentación y al darle clic allí se va y se dirige a la página web. Ok. Aquí vemos que está cargando la página y ahí tenemos el hipervínculo funcionando. Chévere. Y por acá entonces otro ejemplo de hipervínculo. Tengo aquí una página, la página de YouTube abierta. Busqué el ejemplo de Cocktail Martínez y voy a hacer un hipervínculo que me lleve a un video. Bien. Entonces acá voy a seleccionar este video que tiene una duración de 56 segundos. Selecciono allí. Entonces copio igual que en la página web. Copio el enlace y hago el hipervínculo. Bien. Como el video es de el Cocktail de Martini entonces me vengo a esta diapositiva. Y acá voy a colocar el hipervínculo. Bueno, no tengo nada. Déjame colocar acá un texto que me indique para ir a ver el video. Vamos a ponerle ver video. Ok. Entonces vamos a ponerle un colorcito para que se destaque un poquito más. Y voy a insertar hipervínculo. Me quedo en esta opción. Archivo página web existente. Coloco aquí la dirección que copié. Pego. Aceptar. Ya está asignado el hipervínculo. Bien. Entonces vamos al modo presentación y probamos el hipervínculo. Aquí ya está asignado. Le damos clic. Ver video. Y aquí abre otra página. Aquí está abriendo la misma página otra vez porque viene desde el hipervínculo. Y aquí cae. Y aquí está el video. Directo del hipervínculo que viene allá de la diapositiva de PowerPoint. Ok. Pero ahora supongamos que tú quieres hacer un hipervínculo a un video que no está en YouTube, sino que ya está el video descargado en tu equipo. Entonces, bueno, déjame diseñar una figurita por aquí para mostrarte el ejemplo. Aquí voy a asignar el hipervínculo. Entonces te vas a la misma opción. Vas a escoger igual archivo carpeta actual. Y acá vas a desplegar y vas a buscar la carpeta donde tienes guardado el video. Buscas allí en tu equipo donde está guardado el video. Déjame buscarlo por acá brevemente. Muy bien. Entonces tengo por acá un cóctel que dice cóctel beso de ángel. Ok. Es para mostrarte el ejemplo. Bien. Ya está asignado. Me voy al modo presentación. Y aquí ya está asignado el hipervínculo. Entonces fíjate que aquí se ve la dirección. Ahí la muestra. Le doy clic. Me hace una pregunta por seguridad. Desee abrir el archivo. Aceptar. Y aquí él empieza a cargar y a buscar el video. Ok. Aparece la ventanita del reproductor. Entonces ahí tenemos el video. Familia. Hoy queremos haceros un regalo muy especial. Os queremos regalar besos de ángel. Ok. Entonces automáticamente empieza a reproducir el video. Y por último te voy a mostrar un hipervínculo que nos va a llevar a otro documento que tengas en tu equipo. Que esté bien. Puede ser otra presentación de PowerPoint. Puede ser un documento de Word o un documento de Excel. Cualquier otro documento. Un documento PDF. Un documento que tú tengas guardado en el equipo. Entonces tengo por allí. Voy a colocar este cuadro de texto aquí. Tengo por allí un blog de notas que contiene todas las recetas. Entonces acá le voy a decir ver todas las recetas. Está en negro. Déjame colocar la letra en blanco. Ok. Entonces desde aquí nos vamos a ir a abrir ese documento. Es un blog de notas. Bien. Entonces fíjate que aquí si tú quieres hacer el hipervínculo para toda esta expresión. Ver todas las recetas con hacer clic así con este símbolo. Cuatro flechas. Es suficiente. Te vas a insertar hipervínculo. Pero en el caso de que por ejemplo sea una sola palabra exclusiva la que debería tener ese hipervínculo. Entonces haces la selección de esta manera. Y ahí es donde te vas a ir a hipervínculo. Entonces solamente la palabra en este caso recetas tendría el hipervínculo. Pero en este caso lo voy a hacer solamente para toda la frase. Entonces voy a hipervínculo y busco el documento. Busco en qué parte está guardado. Seleccionas el documento. Y por acá yo tengo mi blog de notas que dice recetas cocteles. Le doy a aceptar. Y ya está conectado. Voy al modo presentación y pruebo el hipervínculo. Y aparece el documento correspondiente a eso. Ok. Cierro acá. Muy bien. Entonces hemos aprendido en este video a colocar hipervínculos dentro de la misma presentación que te lleve a otras diapositivas. Estas diapositivas pueden estar ocultas. Puesto que se van a ver a través de hipervínculos no tienes necesidad de mostrarla. En el caso de diapositivas ocultas, entonces tú puedes colocar las diapositivas más pequeñas si así lo deseas. De esta forma. Entonces va a ser, aunque ellas están ocultas, se pueden ver si el esquema está grande. Entonces si es el modo presentación y no quieres que se vean, entonces la colocas de ese modo. Entonces hipervínculos que te llevan dentro de la misma presentación a diapositivas ocultas. Un hipervínculo que te lleva a un video de YouTube. Un hipervínculo que te lleva a una página web. Un hipervínculo que te lleva a un documento que tengas guardado en el equipo. Y un hipervínculo que te invita a abrir un video que ya tengas guardado en el equipo. Entonces espero que esta presentación te haya sido de mucha utilidad. Cualquier duda puedes dejarla en los comentarios. Y bueno nada, espero que te haya servido. Y recuerda que puedes suscribirte para que estés al tanto de otros videos.